ok amigos les muestro mire vamos a necesitar una bolsa de plástico vamos a necesitar media tacita de azúcar estoy utilizando poquita porque como yo ya tengo ahora vamos a necesitar colorante voy a utilizar estas miren son estas botellitas y ahora el siguiente paso les voy a mostrar cómo se prepara en nuestra bolsita de plástico vamos a agregar el azúcar ahora le vamos a agregar cinco gotitas del colorante ahora lo que vamos a hacer vamos a mover nuestra azúcar hasta que el azúcar agarre su color ya cuando haya agarrado su color y agarre su tono color rosita la vamos a poner en una charola con una hoja de papel encerado y la vamos a dejar secar para que ya la tengamos lista al siguiente día miren va agarrando su color rosita ok la vamos a dejar ya como les explique ahora les voy a mostrar ya pues queda así yo ya la tengo lista ya está seca ahora les voy a mostrar vamos a agarrar un colador y un recipiente lo que pasa que cuando el azúcar se seca luego se hacen como bolitas ya todas esas bolitas quedan en el colador y eso es todo lo que vamos a hacer miren eso es lo que quedó es lo que les digo miren y ya quedó así y y Gracias por ver el video.